Un grupo de fanaticadas del béisbol están listas para tomar su turno al bate y lo hacen con su equipo preferido, los Yankees de Nueva York. Ellas son parte de un campamento de mujeres que se organiza todos los años en Tampa, Florida. Invitan mujeres de todos los Estados Unidos, creo que este año tenemos 130 mujeres que han venido a participar y es un torneo que se juega por la fundación de los Yankees. Laura Posada es la esposa del Yankees retirado Jorge Posada y en este campamento ella viste el número dos en el terreno. Nos vestimos así de peloteras y pasamos dos días jugando béisbol como si fuéramos profesionales. Las mujeres que participan de este evento dicen sentirse felices y es que no solo llevan el uniforme puesto, sino que también conocen a grandes jugadores. Es increíble, nuestros entrenadores son fabulosos. Otro que dijo presente fue Jorge Posada. Esto es increíble, cada año se pone mejor, se pone más grande y bien contento porque la verdad que son unas fanaticadas de los Yankees increíbles. Y las fanáticas se llevaron tremenda sorpresa cuando llegó el panameño Mariano Rivera para verlas jugar. Rivera dice que pasó momentos inolvidables en el estadio de los Yankees en Tampa. Es refrescante saber que aquí pasó mucho y estar aquí nuevamente es un privilegio. En cuanto a la habilidad de Laura Posada. Sí, sí, vine a ver a Laura, me dejó mal, pero bueno. Un poquito fuerte con ella, pero ella sabe que es para que ganen, para que juegue bien. Y si usted también quiere experimentar su turno al bate, puede hacerlo en el campamento del año que viene. Para más información visite InfoMás.tv. En Tampa, Giselle Tejeda, InfoMás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!